Hola amigos, es que no sé si hay gente viéndome. Hola amigos, hola personas, amigos, ¿cómo están? Y pues el día de hoy tengo esta caja que me enviaron y pues ya les comentaré de qué es. Esta caja viene desde Japón, entonces abramos la caja. Señor. Y bueno amigos, bueno, es de parte de Bokksu. Pueden ingresar a la página de ellos que es www.bokksu.com. Es de Japón y abramoslo. O sea, eso me encanta. Bueno amigos, lo primero que encontramos es este Bokksu de agosto del 2017, de este presente año. Y pues, cool for the summer. Y aquí están el listado de todos los snacks que trae. Que pronto vamos a enseñárselos. Bueno, pronto se los enseñaré. Entonces, fácilmente ingresen a su página si se quieren dar una vuelta por ahí. Y aquí es Bokksu.com. Y pues, vean amigos. Trae un montón de crackers. Bueno. Les voy a enseñar. Ese es el Shiroi Fusen. Shiroi Fusen. Esa sí es Rice Crackers. Si no me equivoco. Probémoslo. Huele como a coco o vainilla. Oh, es que tonta. Es como un alfajor, amigos. Esa sí tiene doble. En el centro creo que tiene como. Bueno. Les leo, amigos. Amigos. Bueno. Les leo que dice. Tiene un feeling crem... Un feeling... Creamy feeling. Un feeling cremoso. Entonces, probémoslo. Sí, efectivamente esto. El feeling que tiene es de vainilla. Es como la de Oreo. Pero no es tan fuerte como la de Oreo. No es tan pesada como la de Oreo. Y veis el Rice Cracker. O sea, esta parte blanca no tiene sabor. Lo que le da más sabor es esta parte de vainilla cremosa. Trae unas cuantas para que también puedas compartir esa deliciosa galleta con tus amigos. Siempre hay que compartir, amigos. Hay que compartir. Y bueno. La siguiente. Vamos a ver. Es este. Voy a escoger. Bueno. Hay otra, amigos. Bueno. Vamos a probar esta. Esta yo creo que es menta y chocolate. Ma, quiero probar. Ma, quiero aparecer en mi video. Diga hola por lo menos. Ma, venga. O le voy a... Ma, no, sí, jalico. Pruebe este, sabe rico. Para que puedas compartir con tus amigos y familia. Venga. Diga hola y casi se cae. ¿Por qué se le cayó? ¿Le gusta? Ma, pero ponga su cara aquí. No. Conmigo. ¿Le gusta, ma? Bueno, vamos a probar esta siguiente. Bueno, como les dije, es menta y chocolate. Vamos a ver. Yo creo que es como un chocopie. Es como una galleta. ¡Uy! Sí, es una galleta. Supongo que el feeling es de... Ah, huele a menta. Bueno, yo no soy muy fanática del chocolate con la menta. Pero vamos a probarlo. Yo siempre le doy una probada a todo. Wow. Wow. Es como... Wow, no es como crujiente. Pero es como a la vez, como Fuji. No sé cómo... No sé cómo decirlo. Es como... Como cremoso, esponjoso. Bueno, más o menos, un poco esponjoso. Mmm, sí. Y una pizca de menta, amigos. Mmm. Wow. Me gusta. Está muy rico. Y pues también trae varios para que puedas compartir. Esto, amigos, está al azar. Entonces, estoy escogiendo así, random. Aleatorio. Vamos por este, que son... Ok, no sé, pero solo sé que es raisins. Pasas. Tiene pasas. Solo sé que tiene pasas. Tiene caramelo. Y bueno, aquí, supongo que es de chocolate también. ¿Cuál es este? Oh, ya sé. Es... Se llama el Nagoya Caramel Sandwich Cookie. O sea... What? Vean la imagen, amigos. O sea... Vamos a ver si es así. Vamos a ver qué tal. Vamos a abrirlo. Oh, my God. Huele demasiado a mantequilla. Oh, por Dios. Wow. 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 Está muy rico La galleta es como de coco Coco con caramelo Y pues todo lo que dice ahí es cierto O sea, tiene chocolate, caramelo, pasas Delicioso Está muy rico, amigos, muy rico Bueno Le voy a dejar este pedacito a mi madre Y bueno, amigos, también les quiero decir que Pues como les dije, si están Si están interesados en comprar estos productos En boxsup.com Pues les voy a dar un Coupon code, un código de cupón Que es este que está aquí Se les rebaja un 10% de descuento, amigos Entonces, por si quieren aprovecharlo Aquí está, amigos, para que lo aprove... Para que lo... Por si quieren aprovecharlo Entonces, vayan, amigos Solo usen este código Y pues, 10% menos Ahora vamos con este Vegetable rice crackers Tomato curry Más pruebes Está delicioso No, pruébelo Má Venga No se vaya Es que ya me quiere dejar No hay un... No sé No sé No hay un... Pelito y pelito No hay un... No hay un... No hay un... Wow Siento el curry Está rico este Málico tiene curry Wow Recuerda Seguidamente Tenemos este, amigos Que es El amame senbei El amame senbei Má lejó el pinto, va Espérame El amame senbei Yo soy muy fan del el amame Entonces Veamos Se me cayó Wow Wow Sabe como los... No, no No sabía nada No sabía nada O sea, no sabía nada Parecido a lo que yo haya probado Eso está muy rico Me encanta Es como un poco dulce Crujiente Y rico Yo creo que tiene semillas Mmm Wow ¿Qué es esto, amigos? Este es el Satsumar No sé cómo pronunciarlo Misudashi Cha O sea, eso es un té En chino Cha Bueno, en cantonés Cha Es té Tiene paquetes de té Quiero probarlo demasiado Supongo que es Green tea Ajá, es de té verde Y se toma frío Y se toma frío Entonces, bueno Uno lo puede tomar frío o caliente Wow Qué bien Quiero eso Yo soy muy fanática del té Entonces es súper bien Bueno, seguimos con este Que es un fluffy Fluffy White chocolate cake Oh, por Dios Wow Podemoslo Es Chocolate Blanco Un queque de chocolate blanco Tiene como Tiene como Tres pisos Oh, my God Definitivamente Fluffy Wow Súper esponjoso Y cremoso O sea De verdad Se siente el chocolate blanco Wow Wow O sea Yo creo que para los niños Les va a encantar esto Y por último, amigos Tenemos este Dessert De postre Bueno De postre Tenemos Bueno, en realidad Todo es de postre Pero este es un Blank Munger No sé cómo se pronuncia Blank Munger Munger Dice que es Best chilled Or frozen O sea Wow Esto congelado Wow Sería una delicia Esto es como un flan, ¿cierto? Bueno, vamos a probarlo, amigos Manita Vamos a ponerlo Voy a ponerlo Ok, amigos Y me den Y ya Es como un flan Y ya Pero Bueno, Black Munger O Munger Significa Comida blanca en francés Tiene arroz Bueno amigos, estoy usando mi cuchara de mollo Ma, es de arroz Arroz y leche, pruébelo A Michael le va a encantar A mi hermano le va a encantar Él es mucho de esto, ¿verdad? Wow Es como Sí, ahí dice fecha de vencimiento Sabe un poco natilla, amigos Ya, me voy a despedir, mi mamá ya se va Tengo que despedirla Y bueno amigos, esto es todo Lo que trae esta cajita de Boksu Muchas gracias por seguirme Hasta aquí, muchas gracias por acompañarme Toda la información se los voy a dejar También en la cajita de abajo Y nos vemos en la próxima, chao Hola amigos, estamos en una panadería y compramos mucho tanja y muchos paus Bueno amigos, estamos El día de hoy Acabamos de llegar al carro y pues está dando el eclipse Ya les enseño, vean Así es como se mira Coja, ¿verdad? Má, ¿quieres saludar? Má, salude Tire un besito Bueno amigos, como vieron Mi madre es muy Shy, camera shy Pues ahorita vamos a manejar, amigos Nos vemos Hola amigos Hola amigos Amigos, les voy a enseñar Como está ahorita Bueno, como pueden ver Está muy cómodo Estoy radiando el sol Vean, ya les enseño Yo no puedo Amigos Amigos Yo no puedo verlo Entonces Ustedes van a A verlo Y pues amigos Ya vieron como se mira ahorita el clima Desde Costa Rica se lo reporto Y amigos, ¿qué más les quiero decir? Bueno, mi madre ya se fue Y pues ahorita estoy sola con mi acompañante aquí Haru Espero amigos que les haya gustado Este video Y pues no se olviden de seguirme En mis redes sociales Bueno, más que todo uso Instagram Y A veces Twitter Bueno, más que todo uso Instagram A veces Twitter De vez en cuando tuiteo Cosas que Si a ustedes Les va Les va a hartar Entonces Está Twitter Y también Te gustan chas Amigos Entonces Para que estén muy al tanto Y al pendiente Si tienen alguna sugerencia O algún comentario Que pues quieran Que yo sepa Como que Como que Me lo hagan saber Por favor Como Si, está muy interesante Pues estaría muy interesante Escuchar acerca de ¿Qué opinan ustedes? Amigos Creo que viene alguien Oh ¿Qué opinan ustedes? No No